El estadio Tucapil Bustamante fue el escenario escogido para el último partido preparatorio que tendrá Deportes Linares y Buenos Aires de Parral antes de enfrentar la temporada 2017 del campeonato de tercera división en sus distintas categorías. En la cancha, los parralinos mostraron un esquema de juego compacto que complicó a los albirrojos pese a no haber concretado todas las posibilidades que tuvieron para marcar. Solo en dos ocasiones anotaron lo que fue suficiente para quedarse con la victoria. Sí, se viene un bonito desafío, estamos preparándolo aquí con estos partidos amistosos, estamos haciendo bien de la mejor forma y ahora seguir la otra semana que vamos a ir a la montaña a correr para la pretemporada. Contento primero que todo por el resultado del equipo, creo que fuimos un equipo contundente, que estuvo bien en defensa del medio campo, el ataque estuvo solio, concretamos creo que dos ocasiones de las que tuvimos un poco más, pero hicimos ver muy mal a Linares y creo que este fue un muy buen apronte para lo que significa el campeonato de tercera B que empieza el 23 de abril, que guione nuestro próximo objetivo. En Deportes Linares, pese a sentir la derrota, sacan lecciones para mejorar su esquema de juego y alcanzar el objetivo de regresar a la segunda profesional. Un partido amistoso, no se vio un buen juego de nosotros, pero va poco mejorando y pensando muy positivo a que el campeonato va a ir súper bien y con el objetivo principal de subir a segunda edición. Mientras la dirigencia busca encantar nuevamente a la hinchada, así es como la incorporación de socios es una de las tareas fundamentales para motivar a los jugadores. Estamos haciendo una campaña tremenda, hemos hecho como corporación un esfuerzo tremendo en reactivar la institución, cuando nosotros recibimos esta institución la recibimos con 170 socios y hoy día llevamos más de los 400 socios, por lo tanto para nosotros ha sido un trabajo importante, pretendemos seguir sumando socios, pretendemos seguir sumando empresas. El domingo 23 de abril comienza la temporada para ambos cuadros, Linares iniciará la tercera A y Buenos Aires de Parral lo hará en la tercera B.